el señor dice humillense delante de la presencia del señor humillense dice el señor por medio de sus malos caminos el señor dice sacad, remover los ídolos del templo porque yo soy Jehová tu Dios dice el señor y delante de mí no tendrás ídolos eso dice el señor el señor quiere en primer lugar y no porque él lo quiera solamente porque él es digno dice en Efesios 5.16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos los días siempre han sido malos fuera de la presencia de nuestro señor pero el señor nos manda a redimir el tiempo y la palabra redimir significa comprar hermano el tiempo que nosotros estamos invirtiendo el día de hoy aquí es importantísimo mientras más infectamos las cosas del señor mejor hermano mejor porque nosotros no estamos atesorando en esta tierra estamos atesorando en el cielo nosotros estamos atesorando allá donde el hollín y el mono corroen el señor le dice a la evidencia que redima el tiempo hermano redimamos el tiempo este tiempo de calidad que tenemos con el señor aprovechémoslo al máximo porque así como un día tenemos un día quizás no tendremos pero lo único que se va a permanecer va a ser nuestro señor es por eso que es importante permanecer en la presencia del señor atesorar a su persona amarlo cada día conocerlo cada día invertir el tiempo en él cada día redimiendo el tiempo hermano redimiendo el tiempo gloria a nuestro dios gloria a nuestro dios hermano gloria a nuestro dios aviso todos los domingos hay reunión acá bienvenidos los viernes hay reunión de oración a las seis y media bienvenidos los sábados hay reunión de hermanas a las once de la mañana y a las cinco de la tarde hay reunión de de jóvenes aquí en la iglesia hermanos bienvenidos el grupo de laanza si puede hacer caso gracias 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 Gracias.